Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos, bienvenidos una vez más a este F5 al mercado de pases. Creo, ustedes me ayudarán con la cuenta, que en esta temporada de fichajes en el fútbol colombiano llevamos 16 o 17 de estos videos, más o menos. Muchas gracias a todos por la confianza. Hemos adelantado varias aquí, hemos dado detalles importantes de otras negociaciones que han adelantado algunos otros colegas. Es nuestra tarea, la tarea que ustedes nos ponen y que la hacemos aquí con mucho gusto y con mucho cariño. Si todavía no lo ha hecho, la invitación para que se suscriba a este canal, active notificaciones y haga parte de esta conversación constante. Porque se acaba el mercado de fichajes en Colombia, pero aquí seguimos hablando de selección Colombia, de los clubes más importantes de nuestro país. Análisis tácticos que hacemos también y que compartimos en este espacio de los futbolistas colombianos que están en el exterior. Mejor dicho, material, carnita, pulpita, es lo que va a haber en este canal en este 2023. Arranquemos entonces y arranquemos hablando de una de las novelas que ha tenido este mercado de fichajes y es la de Teófilo Gutiérrez. Le hemos hecho seguimiento a la situación en el momento de grabar el video. La información que yo tengo y que he compartido en redes sociales es que hay un acuerdo de palabra respecto al salario de Teófilo Gutiérrez con el Unión Magdalena y que hay algunos detalles por ajustar que podrían resolverse en las próximas horas, probablemente cuando usted esté viendo este video. El tema del salario, lo que se gana al jugador, listo, perfecto. Pero eso no es lo único que se negocia. Hay variables, bonificaciones que se dan por objetivos logrados, es decir, por partidos jugados, por asistencias, por goles. Además, algunas condiciones que los futbolistas les piden a los clubes. Entonces, un apartamento o un vehículo para movilizarse. En esos detalles están, pero en este momento la opción cercana, la más cercana, sigue siendo Unión Magdalena. Atlético Bucaramanga lo intentó y lo intentó en serio. Presentó una propuesta. Teófilo Gutiérrez respondió con una contrapropuesta. El Atlético Bucaramanga subió a esa propuesta inicial. Estaba haciendo un esfuerzo grande. Pero pues acá pesa también la decisión del jugador, de su familia, de poder estar cerca de la ciudad de Barranquilla. Igual veremos. Lo que me dicen a mí al momento de grabar este video es que todavía no está firmado, pero sí cerca, cerca de darse ese arreglo con el Unión Magdalena. Hablemos de los centrales de Millonarios. Hay muchas preguntas alrededor de Andrés Ginás y de Juan Pablo Vargas. La semana pasada en Gladiadores contábamos de un asomo de, al menos una pregunta, al entorno de los jugadores y a Millonarios por los dos, por Juan Pablo Vargas y por Andrés Ginás. Hay nueva información al respecto. Vasco da Gama, el equipo brasilero, se suma a esa lista de conjuntos interesados en Andrés Ginás. Le viene haciendo seguimiento. No hay oferta formal para él, para su representante, para el club. Pero sí lo viene siguiendo hace rato y puede que no ahora. Probablemente en el próximo mercado aparezca algo del fútbol brasilero, específicamente con Vasco da Gama para Andrés Ginás. El otro caso es el de Juan Pablo Vargas. A Juan Pablo le queda un año de contrato con Millonarios. Su vínculo va hasta diciembre de 2023 y Millonarios está analizando seriamente la situación de Juan Pablo Vargas. Si no es vendido ahora o en el próximo mercado de pases, Millonarios está obligado a buscar la manera de convencer al jugador para que renueve, para que no se vaya a ir libre. Es decir, el último mercado con algún grado de tranquilidad para Millonarios respecto a Juan Pablo Vargas es este, porque ya en el mes de junio, faltándole seis meses, él podría empezar a negociar. Así lo permite el reglamento, así lo permite la ley con algún otro equipo. Así que desde ya Millonarios quiere adelantarse a esa situación y está analizando las condiciones para presentarle una propuesta de renovación a Juan Pablo Vargas en caso de que no se decida aceptar lo que llegue en estos días que quedan de mercado en Colombia por el jugador costarricense. Vamos a ver qué pasa con los dos centrales de Millonarios. Atlético Bucaramanga. La gente nos pregunta mucho por dos nombres. Michael Rangel y Johandri Orozco. Entiendo que algunos colegas en la ciudad de Bucaramanga, Fabián Blanco y otros colegas han hablado de estos dos nombres. Consulté con el entorno de Michael Rangel y me dicen Michael no va a jugar en Bucaramanga. Al menos hasta ahora no hay una cercanía lo suficientemente importante como para considerar esa posibilidad. Tenemos algunas cosas del fútbol del exterior, en el fútbol de Medio Oriente que estamos analizando, pero que esté cerca un acuerdo entre el Atlético Bucaramanga y Michael Rangel. Lo que nos cuentan a nosotros el entorno del jugador es que por ahora no. Con Johandri Orozco sí se han reactivado las conversaciones. El tema estaba quieto. Ante la situación complicada con Teófilo Gutiérrez nuevamente conversaciones entre club y el jugador y en las próximas semanas podría evolucionar eso positivamente para el conjunto Leopardo. Andrés Colorado, muchas preguntas respecto a Andrés Colorado, su situación en Cortulua, su recuperación. No va a jugar con Cortulua, no va a disputar el campeonato de segunda división en Colombia. Nos han dicho nuevamente que probablemente su destino para este 2023 esté en el fútbol internacional. Hay dos equipos argentinos que se han comunicado con Cortulua o con Industriales de Jumbo, que es su nuevo nombre, para preguntar condiciones por Andrés Colorado. Y esperan que en los próximos días llegue una propuesta económica formal por aquel volante que se fue a Sao Paulo, estuvo en el fútbol de Brasil, no ejecutaron esa opción de compra que tenían y el jugador regresó a Colombia para ponerse a punto y probablemente para hacer maletas otra vez e irse al fútbol del exterior. Nos decían, tenemos también algo ahí en Europa, pero por los tiempos no sabemos si se vaya a dar porque algunos de los mercados en el fútbol europeo están próximos a cerrar. Falcao García. Ayer estuve hablando con una persona cercana a Falcao porque, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el Tigre, que es el goleador histórico de la selección Colombia, genera mucha repercusión, mucho ruido alrededor. Y en México, cuando se empezó a hablar de esa posibilidad de Cruz Azul, me imagino la ilusión y la expectativa que genera tener un jugador con esta trayectoria en el fútbol mundial. No solo lo que representa para el fútbol colombiano, sino para el fútbol mundial. La situación con Cruz Azul es la siguiente. Lo primero es que Cruz Azul hoy no tiene cupos extranjeros, tiene 10 jugadores inscritos, que es lo máximo que permite la Liga Mexicana. Así que, si pretende a Falcao, tendría que liberar un cupo. El otro tema es que a Falcao le quedan seis meses para ser agente libre. Él llegó a Rayo Vallecano un año, renovó su contrato, extendió su contrato por un año más y de ese segundo año quedan seis meses. Lo que nos cuentan es que Falcao tiene la intención de cumplir su contrato con Rayo Vallecano hasta el final, que el equipo, más allá de que pueda recibir ahora una compensación económica, no está muy convencido tampoco de dejarlo salir faltando esos seis meses de contrato. Y a no ser que llegue una propuesta realmente muy buena, y yo no lo descarto. En México hay mucho dinero y además a veces aparece un patrocinador, por ejemplo, y dice yo completo, yo pongo sobre la mesa lo que hay que poner. Pero tendría que ser una oferta realmente jugosa para que se considere resolviendo, además, ese tema de los extranjeros que tiene Cruz Azul. A propósito de México, André Estupiñán, que estuvo muy cerca de renovar con Independiente Santa Fe, que tenía acuerdo de palabra, y yo por eso les insisto, ojo con los términos. Cuando aquí decimos principio de acuerdo, es porque lo más importante se acordó. Acuerdo de palabra es porque es justamente eso. Pero hasta que no haya firma, muchas veces los negocios se pueden caer. Y André Estupiñán, por ejemplo, tenía acuerdo de palabra con Independiente Santa Fe. Al final, el jugador pidió incluir en el contrato una cláusula que le permitiera salir si llegaba algo del fútbol del exterior. Santa Fe dijo no a esa posibilidad y no se va a quedar en el conjunto cardenal. Tiene una propuesta económica de Juárez, uno de los equipos que tiene bastante dinero. En el fútbol mexicano, la propuesta está siendo analizada por André Estupiñán y podría ser otro de los nuestros en el fútbol mexicano. Hamilton Campas, jugador que salió del Deportes Tolima. No tiene porcentaje Tolima en los derechos económicos de Hamilton Campas, pero si se diera una negociación, no en préstamos, sino en transferencia definitiva de sus derechos económicos, al Tolima le corresponde un dinero por lo que les he explicado aquí en otras oportunidades, que es mecanismo de solidaridad. Y eso tiene que ver con derechos de formación. Se paga un 5% a los equipos que participaron en los primeros años de la formación de un jugador. Entre más años haya estado, entre los 13 y los 23 años, el futbolista con ese equipo en particular, pues más dinero va a recibir el club. Hamilton Campas hizo una buena parte de ese periodo juvenil con Tolima y le correspondería algún dinero. Hay un sondeo de Santos Laguna, el equipo mexicano de semanas anteriores. Él tiene contrato con Gremio hasta diciembre de 2025. Lo que nos dicen es un sondeo de semanas anteriores que por ahora se ha quedado en eso, en preguntar, en preguntar por Hamilton Campas. Así como también hay sondeo, ese sí un poquito más reciente, lo contaba ayer en mis redes sociales y en el programa de Gladiadores en Partido Aparte, por Emerson Rivaldo Rodríguez. Inter de Miami, que es el equipo dueño del 80% de sus derechos económicos, millonarios, ahí sí conservó un porcentaje, tiene el 20%. Está buscando alternativas para Emerson Rivaldo Rodríguez porque ahora llega a Joseph Martínez y no tiene mucho lugar en el equipo Emerson Rivaldo. No jugó mucho, menos de 600 minutos en la temporada anterior. Anotó dos goles, tiene contrato hasta 2025 con el conjunto estadounidense y están buscando alternativas. Y uno de los que primero al sol a manito para preguntar es Santos Laguna. Preguntó semanas anteriores por Hamilton Campas y ahora por Emerson Rivaldo Rodríguez. Vamos a ver si alguna de las dos termina cuajando y si tenemos un colombiano más en Santos Laguna, en el fútbol mexicano. A propósito de la MLS, Santiago Arias ha iniciado ya nuevamente entrenamientos con Cincinnati. Nos dicen que el contrato no está firmado. Él hizo la primera parte de la pretemporada con Cincinnati, para la segunda parte también apareció en convocatoria y está entrenando con el equipo estadounidense. Todavía no firmado porque el entorno ha dicho aguantemos un poquito, a ver si de pronto llega algo del fútbol europeo. El deseo del jugador era poder seguir estando en Europa. Hasta ahora no hay propuestas formales y le han pedido un margen de espera no muy largo al equipo estadounidense que tiene que definir también y conformar, terminar de conformar su plantilla para esta 2023. Si no llega, hay acuerdo en los términos personales para que Santiago Arias sea un colombiano más en el fútbol de los Estados Unidos, en la MLS, esa temporada. A propósito de la MLS, por aquí tengo un Juan Guillermo Galindres, que ha estado en el fútbol de segunda división en Estados Unidos. Estaba entrenando con Jaguares. Había recibido autorización y tenía una propuesta para quedarse en Jaguares, en el fútbol colombiano. Él antes de Jaguares había estado en el Chatanuga, del fútbol de los Estados Unidos. Y a pesar de esos días de entrenamiento, ayer nos confirmaba una persona cercana al jugador, no se va a quedar en Colombia, regresa nuevamente al fútbol de los Estados Unidos. Nos va a jugar con Toros, equipo de la USL de segunda división, que es dirigido también por un colombiano. Ustedes lo conocen muy bien y es Wilmer Cabrera. Volvemos a Colombia para hablar del caso Giovanni Moreno, que es otro por el que preguntan mucho, sin avances. El Medellín nos han dicho, ya presentó su última propuesta, hasta aquí llegamos, no vamos a subir más. Usted considérelo. No han recibido respuesta de Giovanni Moreno. No hay avances significativos en esa operación respecto a lo que habíamos contado la semana anterior en el caso de Giovanni Moreno. En el fútbol colombiano y a propósito de los equipos de Antioquia, Jorge Rengifo fue presentado ayer como nueva pieza de Río Negro Águilas. Averiguamos por los detalles del negocio, porque hasta el año anterior estuvo con Millonarios y se fue como agente libre. Millonarios le hizo una propuesta de renovación por un año más. Quería que firmara hasta diciembre de 2023. El jugador no la aceptó. Su contrato, su vínculo se cumplía en diciembre de 2022. Se fue como agente libre, se despidió de sus compañeros, de la plantilla, el cuerpo técnico la semana anterior y esta semana presentó ya exámenes médicos y fue oficializado por Río Negro Águilas. Así como Andrés Alarcón, que estuvo haciendo pruebas en Deportes Tolima, venía de categorías juveniles en algunos equipos en Argentina, es tolimense, es ibaguereño, recibió autorización para entrenar con Tolima, incluso en algunos de los partidos amistosos, estuvo, hizo parte del equipo, del equipo B del Tolima, que enfrentó, por ejemplo, al Atlético Huila, pero finalmente se tomó la decisión de no contar con él y es nuevo jugador de Patriotas de Boyacá. Vamos a ver qué pasa con Mateo Ramírez, que recibió autorización para entrenar en Millonarios. Ese permiso se extendió, inicialmente iba hasta la semana anterior, pero se extendió y el cuerpo técnico continúa revisando alternativa, esa posibilidad, a ver si le da el ok a Mateo Ramírez para que se quede en Millonarios. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Los sigo leyendo por aquí, en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y seguimos trabajando para ustedes. Acuérdense, suscribirse al canal, activar notificaciones. Chao, gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.